Dice la palabra en Ezequiel capítulo 34 versículo 11 Porque así ha dicho Jehová el Señor He aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, oh gloria a Dios Esto hace al principio cuando sus elegidos son como ovejas descarriadas que no conocen al pastor ni al rebaño Cuán maravillosamente encuentra el Señor a sus elegidos Jesús es grandioso tanto en su carácter de un pastor rastreador como de un pastor salvador Aunque muchos de aquellos que su Padre le dio hubieran llegado tan cerca de las puertas del infierno como hubieran podido hacerlo Sin embargo el Señor tras buscar y buscar los descubre y se acerca a ello en la gracia Él nos ha reconocido Tengamos buenas esperanzas por aquellos que son puestos en nuestro corazón y para que oremos por ellos porque el Señor lo encontrará también El Señor repite este proceso cuando cualquier miembro de su rebaño se extravía de los pastos de la verdad y de la santidad Podrían caer en grave error, en triste pecado y dureza Sin embargo el Señor que se ha convertido en una garantía a favor de ellos ante su Padre No tolerará que ninguno de ellos llegue tan lejos como para que perezca Él, por su gracia y por su providencia los seguirá a tierras extrañas a moradas de pobreza a cuevas de oscuridad a profundidades de desesperación Él no perderá ninguno de los que su Padre le ha dado Para Jesús buscar y salvar a todo el rebaño es sin ninguna excepción es un asunto de honor ¿Qué promesa tengo para aumentar con ella? Si en esta hora me veo forzado a aclamar Yo anduve errante como oveja extraviada Dios te bendiga